Somos The News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, allí nosotros. Vamos a cambiar el ángulo de la información solo por un momento, nos vamos a revisar lo que es noticia hasta ahora en Ecuador. César, adelante. Andy, el Ecuador cierra con un nuevo día, con una crisis de energía mucho más profunda que ayer. Y esto se reflejó en todo lo que ha pasado cronológicamente, muy temprano. El ministro de Energía, ahora ya no ministro, había señalado que tendríamos cortes a partir del día de hoy de 10 horas, los cuales se van a implementar y que será un golpe durísimo para la población y para la producción. Horas más tarde conocimos sobre su renuncia y en su cargo estará de manera temporal Inés Manzano, la ministra de Ambiente, quien reapareció y se le exigía que se pronuncie al respecto de esa crisis, fue el presidente de la República, Daniel Novoa, que como hay un divorcio político en la ciudad de Guayaquil, ya que está el alcalde de la Revolución Ciudadana, Aquiles Álvarez, quien hizo su conmemoración por su lado. El presidente hizo la presidencial en un ambiente muy íntimo por los 204 años de la independencia del puerto principal de los ecuatorianos. Ahí se dieron algunos eventos en el ámbito político importantes. Por ejemplo, fue condecorado el padre del presidente Álvaro Novoa Pontón, el famoso empresario, quien fue en cinco veces candidato para la presidencia de la República, a quien el mandatario le impuso el reconocimiento a la Orden Nacional al mérito en el grado de Gran Cruz. Fue un momento muy íntimo para el mandatario. Abrazos con Álvaro Novoa Pontón, que se mostró muy alegre en el momento en que se le impuso este reconocimiento por su labor de filantropía, sobre todo en favor de los sectores más necesitados de la ciudad de Guayaquil. Luego de esta parte, el mandatario se refirió al tema de la crisis energética de una manera muy superficial. Lo escuchamos a continuación. Enfrentamos, sí, una de las crisis climáticas más severas de los últimos tiempos, donde por malas decisiones del pasado dependemos en materia energética únicamente del clima. Hoy toca afrontar esto, arrimar el hombro y cómo lo están haciendo cada uno de los ecuatorianos. Pero también es un momento de reflexión, es un momento de lucha, y es un momento de tomar decisiones sumamente difíciles, porque son los líderes improbables los que salen adelante en estos momentos. Bien, ahí estaban las palabras, las cortas palabras del presidente Daniel Novoa. César, ¿qué desprendemos de esto? Bueno, el mandatario señalaba que por decisiones del pasado ahora dependemos del clima. Pues hay decisiones actuales que se han tomado por parte de este gobierno, y fue las que les consultamos, de expertos en energía, nos trasladamos hacia la Universidad Politécnica del Ecuador, en donde Hugo Arcos, él es catedrático en esa universidad, además experto, señaló que en ningún momento se debió retrotraer la decisión de primera instancia de sostener los cortes por 10 horas para prevalecer y mantener el embalse en Masar, y ahora estamos pagando las consecuencias de aquello. Gracias por ver el video.